Hola, a continuación vamos a explicarte todas las posibilidades que te ofrece el bloque de Analyze dentro del panel de control de DoFinder. En este bloque podremos encontrar toda la información que obtendrás a través del uso que realizan los usuarios en el buscador de tu tienda online. Repasaremos los distintos apartados y te explicaremos cómo sacarle el mayor partido a este bloque de Analyze para que puedas tomar las mejores decisiones para tu e-commerce. El bloque de Analyze consta de Search, Facets y Realtime. Empezaremos por el primer apartado, Search Stats. Estadísticas de búsqueda. En primer lugar podemos diferenciar entre las búsquedas que se han hecho en nuestro buscador mediante ordenadores y dispositivos móviles o si por el contrario preferimos ver tanto las estadísticas de desktop como mobile agrupadas. Tenemos la pestaña de All que es la opción por defecto. En segundo lugar y también por defecto se selecciona un periodo de los últimos 15 días que podemos modificar. Podemos seleccionar 30 días, 60 hasta un máximo de 90 días si no tenemos contratado el add-on o funcionalidad extra de los 365 días de estadística. Aquí tenemos los tres principales KPIs de búsqueda, lo que para nosotros son los tres datos más importantes porque determinan la influencia de tu buscador en tu tienda online. Searches o búsquedas, que se realizan en nuestro buscador. En la parte inferior tenemos también el número de búsquedas que han realizado por sesión, el CTR que se obtiene dividiendo estas búsquedas entre el número de clics. Justo debajo veremos ese número de clics y el conversion rate, porcentaje de checkouts por sesión. Y también en la parte inferior veremos el número total de ventas que hemos realizado en el periodo indicado anteriormente. Para configurar el conversion rate y poder ver el número de ventas en este apartado será tan sencillo como hacer clic en la rueda dentada que aparece en la parte inferior a la derecha e introducir la URL o URLs de confirmación de pedido de tu tienda online. En la parte inferior tenemos la misma información que en la parte superior, pero de forma gráfica en una base diaria, no agrupada. Y ahora veremos algunos de los datos más importantes a la hora de entender las estadísticas. Top searches o top búsquedas. Top click, productos más clicados, oportunidades y búsquedas que no devuelven resultados. Top search. Aquí podemos ver cuál ha sido el producto más buscado en nuestra tienda y si hacemos clic en esta búsqueda veremos en el desplegable que aparece el CTR de esta búsqueda y los cinco productos más clicados a raíz de esta búsqueda. En la parte inferior tenemos los botones de Previous y Next, donde podemos pasar página y ver más búsquedas. En top click tenemos la información pero al revés. Podemos ver cuál ha sido el producto más clicado y si hacemos clic en él veremos qué palabras clave han generado esos clics. Fijaros aquí que aparece no terms. Eso quiere decir que es gente que ha clicado en productos pero que ha clicado antes de realizar la búsqueda. Como puede ser a través de sugerencias, productos destacados que mostramos en cuanto se hace clic en la caja de búsqueda o mediante la capa para dispositivos móviles que se muestran resultados sin necesidad de realizar ninguna búsqueda. Top opportunities. Para estas búsquedas que vemos el algoritmo de DoFinder duda sobre si está mostrando los resultados correctos o no, ya que la coincidencia no es exacta entre los términos de búsqueda y el contenido indexado. Lo que debes hacer es revisar estos términos de búsqueda en la sección de Playground y ver qué resultados estás devolviendo para poder corregirlos en caso de ser necesario utilizando herramientas como sinónimos o los Custom Results. Y por último los No Results, pero no menos importante, todo lo contrario. Son las búsquedas que han realizado en tu buscador y no han devuelto resultados. Pueden surgir muchas oportunidades a partir de aquí. No solamente de búsquedas de producto, sino también de sistemas de pago, devoluciones o dudas que puede tener la gente. También puedes optar por mostrar productos sustitutivos que puedas tener en tu catálogo para búsquedas de ciertos productos que no están devolviendo resultados. Todos los términos que encontrarás tanto en No Results como Top Opportunities te permitirán corregir búsquedas anómalas, detectar oportunidades de negocio como pueden ser productos que no vendes y que la gente busca e incluso términos que puedas utilizar en campañas de SEO o de SEM. Y ahora veremos el siguiente apartado dentro del bloque de Analyze. Facets o Facetas. En este apartado podemos ver las facetas o filtros que son más clicados. Podemos diferenciar si han realizado búsquedas mediante desktop o mobile y también podemos agruparlas en la pestaña de All. Podemos filtrar por fechas, una semana, un mes o personalizar el periodo queremos contratar. A continuación tenemos un gráfico donde podemos ver según las facetas o filtros que tengamos configurados, marcas, colores o categorías. Cuáles son las más relevantes y cuáles son las más populares. Y si bajamos un poco más, veremos según la categoría, marca o color seleccionada por parte del usuario qué búsquedas han sido realizadas. Vamos con el siguiente y último apartado dentro de Analyze. Real Time. Es un apartado muy similar a Stats, pero con una diferencia importante. En lugar de filtrar por días o meses, nos permite filtrar por los últimos 5, 10 o 15 minutos. Tenemos las top búsquedas, top click, top opportunities y no results. Podremos verlo de personas que están buscando en tiempo real. Muy útil para campañas como puede ser Black Friday o días o momentos excepcionales donde tengas previsto que haya mucho tráfico en tu tienda online. En la parte inferior podemos identificar de dónde proceden exactamente estas búsquedas que veíamos en la parte superior. Gracias a todos estos datos que hemos visto, podrás tomar las mejores decisiones basadas en datos reales del comportamiento de tus clientes. Esperamos que esto haya sido de tu ayuda y cualquier duda estamos a tu disposición.